Bien, pues si os parece comenzamos. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Agradeceros esta convocatoria que, como sabéis, la realizamos por dos asuntos, fundamentalmente. Uno, presentar las iniciativas que del Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid presentamos al Pleno Municipal de Mayo. Y, en segundo lugar, como os poníamos en la convocatoria, os queremos también presentar lo que sería un nuevo partido en Leganés, que no es un nuevo partido en sí, porque, como sabéis, Izquierda Abierta forma parte de los partidos que están dentro del proyecto político de Izquierda Unida. Y sí que os queremos comentar hoy que un grupo de gentes de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y también de fuera, de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, pues hemos creído conveniente presentaros y presentar en Leganés el nuevo partido, este nuevo partido de Izquierda Abierta, que os comentaremos también y que es la razón por la cual nos acompaña hoy a la que agradecemos también que esté con nosotros Montserrat Muñoz. Bien, dicho esto y de forma rápida, presentaros las tres iniciativas que vamos a llevar al pleno municipal. Son tres iniciativas importantes, exigiendo, como la mayoría de las veces hacemos, a otras administraciones para mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad y, en definitiva, de lo que son los servicios públicos de los ayuntamientos. En primer lugar, vamos a llevar una iniciativa al próximo pleno exigiendo, bueno, pues cuando tengamos la posibilidad de que tengamos un nuevo gobierno de la nación, en todo caso el gobierno que esté, pues una iniciativa que se está trabajando también y se está demandando en la Federación Española de Municipios y Provincias sobre ese levantamiento de la austeridad fiscal que estamos padeciendo los ayuntamientos de todo el país y lo que estamos demandando, yo creo que no solamente en nuestra organización, sino que todas las organizaciones, que es flexibilizar ese límite de gasto que tienen los ayuntamientos y esa prohibición del gasto incluso a ayuntamientos que tienen superávit. Yo creo que nosotros creemos que ha sido una medida, como denunciábamos al principio, una medida injusta. Los ayuntamientos también han tenido su recorte, su contrarreforma. Este gobierno, el Partido Popular, se va a ir dejándonos muchas contrarreformas en materia laboral, en materia fiscal, en materia sanitaria, educativa, pero también hemos tenido una reforma a nivel local que ha sido una reforma muy negativa para todos y todas. Nosotros en Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid hemos sido siempre una fuerza política municipalista, hemos demostrado además, si está una exalcaldesa, hemos sabido demostrar que desde lo local también se puede transformar y nosotros queremos cambiar esa normativa. Por lo tanto, es una iniciativa que llevamos al Pleno. También llevamos una iniciativa, en este caso, exigiendo a la Comunidad de Madrid, que tiene grandes competencias en materia de empleo, que, bueno, pues aumente lo que son las partidas para mejorar los polígonos industriales. Lamentablemente, se está ejecutando en la Comunidad de Madrid un presupuesto sin apenas partidas presupuestarias para mejorar los polígonos industriales y esto ha quedado al albur de la capacidad económica y presupuestaria que tienen los ayuntamientos. Ayuntamientos como el de Leganés, que sí que tiene esa posibilidad económica de conveniar con las entidades urbanísticas para mejorar la conservación de los polígonos industriales, pero en todo caso tenemos que demandar y reclamar al Gobierno de Cristina Cifuentes que se ponga manos a la obra, que deje de hablar con tanta alegría sobre medidas de empleo y que lo concrete. Y no hay mejor forma que concretar de que mejorar la situación que tienen los polígonos industriales de la Comunidad de Madrid, los polígonos industriales de la zona sur de Madrid y, concretamente, con los importantes desarrollos industriales que tenemos en nuestra ciudad de Leganés. Y, por último, vamos a llevar también una iniciativa que creemos que es importante. Es una iniciativa que demanda, bueno, pues todos los colectivos que trabajan con el tema de sanidad. Sabéis que recientemente hemos celebrado en todos los municipios, también en Leganés, con notable éxito, todas las actividades relacionadas con el Día de la Salud y, concretamente, una asociación importante que hemos tenido en el municipio, como es la Asociación de Diabéticos, pues nos hacen llegar una iniciativa importante que queremos que desde Leganés, desde nuestra ciudad, sea el germen para que otras instituciones también lo demanden. Y es que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, pues sufrague los últimos medicamentos que, bueno, pues que tienen los enfermos diabéticos, medicamentos de mucha importancia y que otras comunidades autónomas, como Andalucía, las está sufragando, como son los sensores del nivel de glucosa, que no se las está financiando la Administración Pública y que, repito, pues otras Administraciones, como Andalucía, sí que son capaces de financiar. La verdad es que es importante, así como medidas, como que en los centros educativos también haya algún tipo de personal sanitario, algún día en la semana, vigilando y atendiendo también a la gran cantidad de escolares, de niños y niñas, que tenemos pacientes diabéticos en nuestra ciudad, en todo el estado, en nuestra comunidad y, por supuesto, en la ciudad de Leganés. Bueno, estas son las tres iniciativas. Luego, si tenéis alguna pregunta, os responderé sobre las mismas. Como os decía al principio de mi intervención, queremos aprovechar esta convocatoria también para presentaros el partido de Izquierda Abierta en nuestra ciudad, en Leganés. Como os decía, es uno de los partidos que forman parte del proyecto de Izquierda Unida y, como os decía, pues un grupo de afiliados de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid y también de fuera de esta organización, pues hemos decidido, que somos simpatizantes lógicamente de esta formación política de Izquierda Abierta, hemos decidido ponerla en marcha. El objetivo claro que tenemos con la puesta en marcha de Izquierda Abierta es aportar políticamente, enriquecer el debate que existe desde la izquierda. Como sabéis, todos y todas vivimos un momento convulso, podríamos decir, pero también un momento apasionante. Las instituciones, fruto de las últimas convocatorias, han aparecido como instituciones más diversificadas. Estamos, evidentemente, en un momento de cambio, un debate que existe en la calle y, lógicamente, este partido, Izquierda Abierta, que desde hace mucho tiempo está aportando a ese debate, pues lo que queremos es que este debate que está aportando Izquierda Abierta también lo aporte en nuestra localidad, porque, evidentemente, es una formación política que, bueno, pues tiene propuesta política no solo a nivel regional, sino también a nivel local. Existen otras localidades y, como os decía, pues hay un grupo de compañeros y compañeras que hemos visto necesario también ponerlo en marcha en nuestra ciudad de Leganes. La Izquierda, por sí, es una ideología que es plural y queremos enriquecerlo todavía más con la puesta en marcha de este partido. Como os decía, nos acompaña Monserrat Muñoz, la conocéis durante muchos años. Ha sido alcaldesa de San Fernando de Henares, también durante mucho tiempo miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida y es coportavoz, junto con Gaspar Llamazares, de Izquierda Abierta. Por lo tanto, aprovechando que está entre nosotros y que agradecemos que esté también, pues la damos la palabra para que llegue a las palabras. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero señalar que para mí es un placer estar aquí y estar aquí por este motivo, ¿no? Yo con los compañeros de Leganes he compartido durante muchos años discusiones políticas, posiciones políticas y luchas. Y en este momento, pues vamos a coincidir en uno de los partidos que forman parte de Izquierda Unida, que es Izquierda Abierta, y que ha tenido como señas de identidad, básicamente, el poner en marcha una fuerza política que establezca unos métodos de organización mucho más flexibles, más horizontales y una forma de militancia amable, en el que la discrepancia no es un problema, en el que se pueden tener posiciones diversas y se están articulando con mucha normalidad y en el que, además, se intenta avanzar en lo que es también la pluralidad y diversidad de la sociedad española y de la izquierda española. Además, desde Izquierda Abierta hemos defendido siempre que nosotros estamos en política para transformar la realidad donde nos toca y con las fuerzas que nos tocan. Hay veces que tenemos mucha fuerza y lo podemos hacer cuando yo fui alcaldesa con mayorías absolutas y hay otras veces que tenemos menos fuerza y nos toca transformar la realidad pues con las fuerzas que tenemos participando y poniendo encima de la mesa nuestros programas, nuestra capacidad de transformación y nuestro trabajo. Creo que eso decirlo hoy es muy importante porque con lo que ha pasado en el país, con estas nuevas elecciones que parece que están al caer, probablemente se echa de menos el que se ponga encima de la mesa más programa y menos ego, menos ambiciones y más intereses de la gente y que se hable más de lo que afecta a los demás en vez de hablar de lo que afecta a cada uno de los líderes de los partidos políticos. Izquierda Abierta lo ha planteado también en el ámbito del Estado. No vamos a ser nunca partidarios en política de mecanismos y de iniciativas de bloqueo. Nosotros creemos que cuando la gente vota está pidiendo a los que votan que busquen soluciones a los problemas que viven y que pongan todo el esfuerzo para conseguirlo. Y por eso nosotros siempre ponemos encima de la mesa el programa y lo que creemos que nos puede unir con otros y no lo que nos separa, porque si ponemos lo que nos separa es muy probable que nunca lleguemos a un acuerdo con nadie. Con esta perspectiva en Madrid estamos creciendo como partido. Tenemos ya organizaciones en Alcalá de Henares, en Rivas Bacia Madrid, en San Fernando de Henares, ahora en Leganes y luego militantes que se están organizando también como organización local en otras ciudades muy importantes de esta comunidad, además de los militantes de Madrid-Ciudad, que son muy importantes. Y queremos formar parte de lo que es el debate político también en Madrid, del futuro de la izquierda en Madrid y de cómo se va a articular una posición política que sea capaz de recoger lo bueno de las luchas que ha habido en esta comunidad, que han sido muchas, y que se han dado durante mucho tiempo y también los nuevos impulsos de la gente. Nosotros creemos que hay que ser capaces de construir izquierda política y social y que solo se va a poder transformar la sociedad y Madrid en concreto si somos capaces de unir el impulso político también con el impulso social. Un impulso social que es impulso sindical, que es impulso de mareas, es decir, que es un impulso muy diverso pero que no debe excluir a nadie. Y yo creo que en eso tenemos experiencia. Rubén la tiene, fue diputado en la Asamblea de Madrid y sabe lo que es intentar conjugar pues diferentes movimientos a los que les unen objetivos comunes. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en Madrid. Creemos que siendo una organización más fuerte podemos intervenir mejor y creemos que lo que hay que hacer es intervenir con honestidad en política. Decir lo que se quiere, decir para qué se quiere estar ahí y dejar muchas veces a un lado pues los intereses personales o partidistas o si no se dejan a un lado al menos decirlo. Porque creo que si hay una mala noticia en los últimos tiempos son las próximas elecciones que están a punto probablemente de tener que convocarse y que, en fin, espero que no nos den a las gentes que nos sentimos de izquierdas y que queremos cambios en este país no nos den ningún disgusto. Y creo que los que desaprovechan en política como en la vida las oportunidades que se les ponen encima de la mesa, las oportunidades y los números que les permiten sumar no pueden garantizar que al día siguiente les vuelvan a tener. Y ese es un riesgo con el que algunos van a tener que convivir en este periodo y que a mi juicio es un riesgo que se lleva por delante también pues la ilusión de mucha gente que al día siguiente de las elecciones vimos una posibilidad de cambio en este país. No era la que queríamos, era una, una posible. Y sin embargo, pues bueno, esta no ha cuajado. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos el 26 de junio. Nosotros colaboraremos para que los ciudadanos, si tenemos que volver a votar el 26 de junio, pues podamos decir que queremos un cambio por la izquierda y que sea con unos números los mejores posibles, pero también con la identidad necesaria y con el proyecto político que garantice ese cambio. Pues no solo hacen falta diputados, hace falta proyecto político que sumen, porque si no ya hemos visto que no sirve. Y eso es lo que quizás nos parece más lamentable en este momento y que esperamos pues o nosotros al menos vamos a contribuir a que haya un debate sereno sobre las posibilidades de cambio y sobre todo transparente para la gente. Que se diga cómo se quiere cambiar este país. A lo mejor así al día siguiente a menos problemas, porque todo el mundo sabe cómo lo quiere cambiar. Y bueno, en ese sentido, que Izquierda Abierta crezca yo creo que es una buena noticia porque crece la pluralidad de la izquierda, la diversidad de la izquierda y porque nosotros hemos nacido con la voluntad de no tener enemigos en el espacio de la izquierda, sino aliados. Hay veces que nos lo ponen difícil, es verdad, pero seguimos teniendo esa voluntad de tener aliados y no enemigos, aunque sabemos que a veces pues hay que discutir y tener posiciones diferentes. Pero con el ánimo siempre de construir un futuro mejor que este país lo necesita y esta comunidad también. Porque, francamente, vivimos en una comunidad que tiene mucho que mejorar y que mientras unos y otros se entretienen, por la ley de bases, como decía Rubén, sigue avanzando y siguen quitando competencias a los ayuntamientos. La sanidad está en una situación lamentable y las tasas de paro son desesperantes. Y sobre todo los que trabajan, pues trabajan en unas condiciones de tal precariedad que hemos llegado a institucionalizar al trabajador pobre. Eso ya me parece que era cosas o que es algo con lo que algunos pensábamos o algunos pensábamos que nunca llegaríamos. Y en muy poquito tiempo hemos llegado. Y hay motivos suficientes para cambiar eso y para luchar y para reconstruir y para resistir. Y bueno, nosotros lo vamos a hacer y ahora lo vamos a hacer pues con compañeros de Leganés que ya digo que antes de ahora eran compañeros, eran amigos y que ahora pues nos une estar en la misma organización, ¿no? Y nada más. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta. A nivel institucional, el grupo municipal que usted encabeza, ¿va a cambiar su nombre? No, nos presentamos a las elecciones como Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid-Los Verdes y ese es el grupo que vamos a tener en este mandato. No tiene nada que ver, mantendremos esa denominación del grupo y luego, como os decía, pues un grupo de compañeros y compañeras hemos decidido crear este partido. Supongo que se presentarán candidaturas de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, ¿cuál va a ser un poco el camino que esperas de correr? ¿Pero elecciones municipales te refieres o...? Bueno, es imposible intuir, como sabéis. Y hemos estado hablando, ¿no?, de los acontecimientos como están surgiendo en los últimos meses. Bueno, es imposible saber, ahora mismo voy a hacer una perspectiva de cómo será la coyuntura política en el año 2019 y esa campaña no tiene nada que ver. Es decir, lo que queremos es constituir, como bien decía Montse, constituir un nuevo partido político aquí en Leganés y que creemos, por las señas de identidad que siempre hemos trabajado en Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, esa vinculación con el mundo del trabajo, esa vinculación con el feminismo, con los movimientos sociales, es decir, el propio nombre lo dice, Izquierda Abierta, pues muchos, repito, de dentro y de fuera, de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid hemos visto, pues que merece la pena. En el momento en el que estamos, merece la pena desarrollar este proyecto político. Yo creo que Izquierda Abierta es un partido dentro de Izquierda Unida, pero es un partido también que desde su nacimiento ha tenido militantes que lo son de Izquierda Unida y militantes que no lo son de Izquierda Unida. Eso viene en nuestros estatutos, así y con esas condiciones formamos parte como partido de Izquierda Unida y no nos sentimos en ese sentido ni vagón de cola ni verso suelto. Nosotros hemos mantenido en Izquierda Unida las posiciones políticas que hemos considerado correctas desde nuestro punto de vista. Las hemos defendido con honestidad y con una lealtad que ya me gustaría a mí que en Izquierda Unida hubieran tenido otros. Siempre en los órganos de dirección, siempre discutiéndolo con claridad con el conjunto de los compañeros y defendiéndolo, es verdad que en posiciones minoritarias. Curiosamente, cuando en las elecciones europeas Izquierda Abierta defendió las primarias, los que hoy hablan de apertura votaron en bloque en contra. Curiosamente, cuando Izquierda Abierta planteó en las europeas que era imprescindible la confluencia, nos quedamos solos en esa votación. Y nosotros lo hemos defendido aun sabiendo que podíamos perder, porque creemos que en las organizaciones se está para defender la posición que uno considera correcta y para asumir los resultados. Izquierda Unida tiene una asamblea federal muy importante ahora que tiene que decidir algunas cosas. Tiene que decidir si quiere ser una organización plural y diversa o quiere decidir ser otra cosa. Dependiendo de lo que Izquierda Unida sea, pues Izquierda Abierta, como es natural, participará en los debates y tomará sus decisiones. Pero no nos referenciamos tanto, estamos todo el día pensando en qué pasa en Izquierda Unida, sino qué pasa en la sociedad española. Nosotros no constituimos este partido para, en fin, ser un elemento de presión, sino para ser un elemento cómodo de reflexión y de debate de muchos militantes y de gentes de izquierdas que quieren poder pensar y discutir con libertad. Y es lo que vamos a hacer. Y si después de la Asamblea Federal de Izquierda Unida nosotros haremos la nuestra, que nos corresponde, me parece, es en septiembre, octubre, y si hay que tomar alguna decisión la haremos siempre colectivamente. Ahora, lo que no vamos a hacer, les guste o no les guste a algunos, es defender siempre lo que digan, ni los líderes ni los caudillos. No lo hemos hecho nunca y no lo haremos. Si estamos de acuerdo, lo defenderemos. Y si estamos en desacuerdo, lo diremos. Porque nos sentimos personas libres de izquierdas que decimos lo que pensamos y no tenemos complejos en ese sentido. Igual que digo que ya me gustaría a mí que la lealtad que ha demostrado Izquierda Abierta la tuvieran otros partidos de Izquierda Unida y otros dirigentes de Izquierda Unida. Porque probablemente las cosas serían mucho mejor. En el marco de la gestión municipal, ¿cuál ha anunciado el que fue la ruptura de negociaciones con motivo de los presupuestos municipales? ¿Parece que se acaban las cuestiones? Bueno, lo que tiene que hacer un Gobierno, lo que le toca hacer a un Gobierno es intentar consensuar el presupuesto con todos, con todos los grupos. Sabemos y sabíamos desde el Gobierno municipal que con unos grupos podía, al menos el debate, a priori podía ser más fluido. Y bueno, pues lógicamente, como podíamos intuir, muchos y muchas podíamos intuir, pues lógicamente hay un grupo que es el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, que tiene una propuesta política distinta. Iba a decir antagónica, no voy a atrever tanto desde lo local, pero evidentemente sabíamos que precisamente con el Grupo Municipal Popular iba a ser complicado y que tampoco íbamos a durar demasiado las negociaciones. Como sabéis, hemos estado dos meses con el Grupo Municipal de Leganemos, con el que el Gobierno tenía esperanzas de intentar llegar a un acuerdo. También nos hemos visto, nos estamos viendo con el Grupo Municipal de Ciudadanos, con el Grupo Popular, pues lo has dicho tú. Y ahora nos queda, en último lugar, terminar la ronda con el Grupo Municipal de Unión por Leganés de ULEJ. Vamos a ver cómo se dan esas reuniones, si hay algún, bueno, pues un fruto de conseguir el acuerdo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar a ese acuerdo también con Unión por Leganés. Pero bueno, en todo caso, como decimos, ha sido una primera ronda que hemos hecho entre todos los grupos y ahora toca, ahora nos insertaremos en el trámite institucional, en los debates en el Pleno Municipal. Y bueno, pues todavía nosotros, a pesar de todo, pues tenemos esperanzas de poder conseguir intentar aprobar las cuentas en el Pleno. Bueno, ahora comentará también Monse, que también forma parte de Madrid. Es una... dirigente federal, pero lógicamente está en Madrid. Poco que decir, porque sabéis que hemos hablado también mucho de esto. Esa decisión que tomó la actual dirección federal de Izquierda Unida fue un error. Y además no solo lo decimos nosotros, simpatizantes, las gentes cercanas a Izquierda Unida han tenido la oportunidad de decirlo también, del gravísimo error de expulsar a 5.000 afiliados a afiliadas y luego pedirles que se vuelvan a reafiliar. Sabéis que este tema está en sede judicial todavía, que será, pues esto suponemos que irá a largo plazo. Pero bueno, en todo caso, decir que nosotros no ponemos en marcha este partido en Leganés por nada relacionado a eso. Nosotros creemos que ahora hay un momento importante para militar y nosotros hemos visto y creído conveniente, pues militar en este partido, que es atractivo y que del que hemos ido no hemos militado hasta ahora. Pero sí que es verdad que hemos estado muy cercano a ello, a este partido y bueno, vemos que puede ser muy atractivo militar en estos momentos. No sé si Monse quiere comentar algo. Sí, bueno, Izquierda Abierta en todo el proceso federal votó en contra de la expulsión de los militantes de Madrid, entre otras cosas porque creemos que es ilegal, ilegítimo y inmoral. Tú no puedes expulsar a 5.000 militantes que han pegado los carteles de todos los candidatos sabidos y por haber, que te han hecho todas las campañas, que han defendido tus siglas, que han defendido tu política, en teoría, para quitarte del medio a una dirección. Porque eso es tanto como pensar que tienen que pagar inocentes por culpables y que no se tiene la valentía de decir quién considera que es responsable de lo que sea. Con lo cual nosotros votamos en contra, creemos que es el mayor error que ha cometido Izquierda Unida, entre otras cosas porque tira por tierra su discurso. Tú no puedes hablar de un discurso de unidad cuando no tienes en cuenta ni a tus militantes. Cuando de 5.000 militantes que había en Madrid, hoy la nueva IU a la que pedían que nos reafiliáramos todos tiene 1.700. Ya has dejado en la calle, en teoría en Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, pero has dejado que 3.300 activistas militantes en sus pueblos y en sus ciudades no estén contigo. Y no han hecho nada. No se les ha abierto un expediente de expulsión. No se les ha dicho por qué se les ha expulsado. Simplemente se les ha quitado en medio, como si no fuéramos nada. Creo que cuando una fuerza política comete un error de esa magnitud demuestra que no le importa su gente. Y cuando no te importa tu gente es muy difícil que alguien crea que le va a importar otra gente. Yo creo que los militantes de Madrid en eso hemos sentido con mucho dolor una expulsión que hemos considerado completamente injusta, absurda, que no tenía ni pies ni cabeza, que debilita la izquierda, que debilita la capacidad de acción política. Pero lo que no se puede hacer es conseguir que esas 5.000 personas desaparezcan. Existimos, estamos en política, formábamos parte de una fuerza política a la que en Izquierda Unida nos dijeron que nos teníamos que afiliar, que era Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Estamos ahí, seguimos trabajando. Yo lo que espero es que en algún momento Izquierda Unida se dé cuenta de que lo que se ha hecho con estas 5.000 personas es una inmoralidad y que alguien tenga la decencia y la vergüenza de pedir perdón, de anular ese acuerdo federal y de dejar que los que éramos desde su fundación, miembros de Izquierda Unida, pues estemos ahí sin necesidad de pasar por el filtro de nadie. Porque nosotros ya hemos pasado todos los filtros sabidos y por haber. Casi todos hemos pasado el filtro de los ciudadanos en las candidaturas. Muchos hemos sido cargos públicos. Yo, alcaldesa de mi pueblo, 12 años. Dirigente federal, pero militaba en el lugar erróneo. Bueno, creo que eso le corresponde a Izquierda Unida todavía hacer una reflexión profunda. Y yo creo que perdió mucha legitimidad con esa decisión y que la ganará el día que se dé cuenta del error, que pida perdón a los militantes que expulso injustamente y que nos dé los derechos que nunca nos debieron quitar. Hasta entonces, pues seguiremos estando y existiendo y actuando y viviendo la política e intentando luchar por lo que creemos en los espacios en los que estamos. En Izquierda Abierta, que es un partido dentro de IU, pero que hay gente que está en IU y gente que no. En las instituciones donde corresponde a los compañeros y compañeras hacer un trabajo en defensa de la gente a la que queremos defender y ya esperar a ver qué pasa también, ¿no? Pero no vamos a esperar sentados, sino luchando y en marcha, que es lo que hemos sabido hacer toda la vida y lo que sabemos hacer ahora también, ¿no? ¿Cuándo se va a reunir la Asamblea de Constitución a Izquierda Abierta? Bueno, tenés... Sí, próximamente, pues todos los afiliados que estamos actualmente, pues celebraremos una reunión oficial para elegir una dirección y un representante o portavoz, mejor dicho, un responsable político y de esta forma también insertarnos en lo que es la estructura organizativa de Izquierda Abierta en la Comunidad de Madrid, que, como bien decía Monse, pues hay estructuras en muchos municipios. ¿Alguna pregunta más? Venga, pues muchas gracias.